Resulta que a veces de tanto comer Toby, tiendo a ver las cosas distinto. Y a mí me gusta a Juan y a vos. No, a mí me gusta a Mati. Bueno, si yo voy a comer una. Pero no sé. ¿Qué es la mía? Sí. ¡No! ¡No, no! Siempre me hacés lo mismo cuando vengo a tu casa. No, no te voy a invitar más a vos. No, pero no puedo comer ni una entera. Más que no voy a venir más a tu casa. Toma. No. Te la regalo. ¡No! Ahí está.